Es el Marbella Vice Mejores Momentos 1, ¿vale? Y si yo ahora En un alarde de improvisación Pero le ofrezco Uno de mis mayores ¿Se escucha bien? Quiero montarme en tu velero ¿Quién es ese? Eso es Se ha hecho una quince Sí, sí, sí O sea, el Mr. Jagger es el del cono Pero el otro, el que estaba cantando No sé quién es Hola, Marcy ¿Tú qué prefieres? ¿Una tortilla o una pizza? Yo no sé lo que son los otros ¿Y qué prefieres? ¿Una caja de valeriana o una barca petal? ¿Una caja de valeriana o una barca petal? ¿Tos igual quieren venir al casino? Oiga, oiga, oiga Vámonos Vamos al casino Yo y mi chicharitero vamos casino ¿Cómo le llevas así cogido? Dime el Jagger Oh Ese es mejor Muestra que bien lo hacen, Cheto Lo sé, lo sé, Andy ¿Ese quién es? Tiene los colores del equipo, eh Por supuesto, coño Y sabes dónde los tengo también en el corazón Que no da importante Eso es lo bonito, eso es lo bonito Tú sabéis ¿Por qué me gusta el Marlboro? ¿Por qué? A ver Porque tiene los colores del Arleti Me cago en yo Si es que te voy a comer la polla Me dola, que a veces me me guardo No, no, hombre, no pasa nada Hombre, no pasa nada Kring que das Kring que lo da a la puta de tu madre Crack Al que lo dijo en el chat Chúpame los putos huevos De los cojones Agárrame de la polla Jue, el chocas tú Esto no es para nada Family Friendly, eh Eso sería yo roleando, tío La cara de Ibai Pelea Grabar algo impactante Dale, dale, dale Grabaste todo, ¿no? Tenemos vídeo Lo tengo Tenemos vídeo Lo tengo Tenemos vídeo, Viral, ¿no? Vámonos Grabaste cómo ganamos pelea Mira la celebración, loco Graba esto Este sí que es el DJ Mario, ¿no? El otro día iba con una camiseta del Barça Y otro día iba con una camiseta del Atleti, ¿sabes? El dedito te lo meto por el culo ¿Me ha escuchado? Escúchame El dedito, el dedito te lo meto ya a ti por el culo Cómo sigue haciéndote el chulo Déjate pa' allá Aléjate Aléjate de la fulgoreta ¿Tú sabes quién soy yo? 35 navajazos 35 navajazos pegados yo en toda mi vida Los 35 le he dado justo en el hígado ¿Dónde estás hermano mayor? ¿Dónde estás hermano mayor? ¿Dónde vas tú con toda la cara de un filtro de Instagram? ¿Dónde vas tú con esa cara? Hostia, que está lloviendo Espérate, voy a correr para agua Espérate, tú, 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 tú Diga Me veo Un número oculto Ahora simplemente es Conseguir un saco Y raptar a esa niña Que majo El millor El millor, sal de aquí Que ya ha llegado el día del combate El millor, sal Ya, vale, vale Ya es el día del combate, el millor Por favor, entra Entra o sal Ay, Dios mío El millor Sal, por favor Chin-chan Yo me encanta como rolea al maxo, eh Lo hace Lo hace El Alex vi roleando de perro al tío, es un realista ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, suéltame No me vas a grabar a mí con esta cámara Hombre, yo No, 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 no No, no, no No, no, no Tranquilidad Me hace muy bien Andy Por favor Me estoy quedando sorda Señora, señora, alejar, alejar, que policía te nerviosa de la porra. Ay, maravilla. Lo hace también muy, muy bien. Ah, bueno, pues aquí. La verdad que no esperaba que dejases a la hija por aquí suelta. Yo no sé ni cómo acabarte, yo ya no puedo ocupar. Lo haces tan bien, tío. Bueno, perfecto. Está muy guay, está muy guay, Alec, es muy original. Ramón, tráeme un litro que tengo por allí. El perro se lleva a la niña, el perro se lleva a la niña. ¡Ay, Dios mío! ¡Hija mía, no te coma el pelo! Sí, lo he visto, es una pasada, Angelina. Está guapísima. Papi, cabrón, aquí hay revistas duras. ¿De qué hace Giorgio? ¿Qué rol tiene? Ahí hay revistas duras, no estoy hablando del Supercell. Diablo, papi. Pero cabrón, ¿qué son estas? Diablo, papi. Sí, es una pasada, es una pasada. Se lo curra mucho, Maxo. Diablo, papi, ¿tú estás viendo el puzzle? Ni idea, André, la verdad. No, no sientes que le faltan pocos colores. Creo que es dominicano. ¿Pero es taxista o...? ¿O algo? ¿Vas a ser como trajeado? A mí no me pasa nada, yo estoy disfrutando de una tarde magnífica en este establecimiento. Pero, ¿por qué vas a ser? Hola, Luis Paz. Pues mira, voy así vestido principalmente por el frescor y la ligereza. En la licra me proporciona una buena transpiración de la piel y estoy muchísimo más a gusto en mi día a día cotidianamente. ¿Qué salado es? ¿Qué salado es? No sé, no sé cómo se quita la camiseta. ¿Cómo se quita la camiseta, chicos? ¿Cómo se quita la camiseta? ¿Eh? ¿He escuchado algo? ¿He escuchado algo? ¿He escuchado algo? ¿Qué? Joder, mierda. Son recuerdos de Vietnam, tío. En mi barrio, cuando escuchabas algún sonido así, es porque había chifuca. Tío, están muy mal unidos los clips porque uno se escucha muy alto y otro muy bajo, tío. Me gusta el reggaetón, todos huelen mal. La música murió hace muchos años, joderos todos. ¿Qué hace? ¿Esto es Cat Rips, gente? Puede ser, ¿no? Espérate, a ver. I can't breathe. ¡Ah, no! ¡Calla! ¡Ah! ¿Quieres cantar? ¡Ah, no! Sí, pero esto ya cuando me haga la ciudad y conozca gente ahí donde cantar yo... ¡Ah! ¿Y por qué levanta las manos que tiene un tío o qué te pasa? No, es que ¿sabes qué pasa? Si transpira mejor. Ah, pisto, Madomadre lo estaba pensando justo, ¿eh? Escúchame, están pensándole a paso marítimo. Son los dos zapatos esos que tú tienes. Elvisa. ¡Ah, no! Sí, sí, sí. Ven por aquí. Ven por aquí, conjito. Que te voy a poner trae, ven. Enrique, guárdale tú la camiseta esa. Coge la camiseta, que esa es cara. Un 80 euros. La camiseta que tiene enrique. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué dice? ¿Qué dice el medio ocio este? ¿Qué problema tienes, tío? Es un medio ocio, tío. Está ahí lo de la ropa. Llévalo Enrique y que le den el este, ¿sabes? ¡Vente pa' acá! Está fuerte este tío, ¿eh, Enrique? Lo hace bien en Jogas, ¿eh? Un sitio donde solo tienen langostas y las películas de Stephen King. ¿Y qué haces en Marbella? ¿Quién es Stephen King? Stephen King es un señor que escribe cosas turbias. Stephen King no es el que iba en la silla de ruedas y hablaba de los planetas. Es Sauron, ¿no? Creo que no. Es Sauron, creo. Pero igual sí, ¿eh? Es que yo solo conozco a Ero Ramazzotti. Ero Ramazzotti. Uy. ¿Cómo era para hacer caballito con la moto, tío? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Qué es eso, eh? Uy, qué tío más feo. Vaya cabeza. Suerte, suerte. Bueno, y ahora no sé ni cómo he salido de aquí. El Folagor es policía, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ya hizo, no! ¡No! ¿Qué es esto? A ver si no sabía esa manera. Sí, lo he visto, Andy. No sé por qué, pero lo he visto. ¡Ah! ¡Ah! Escúchame una cosa. Lo primero que tenemos que hacer es ganarnos respeto en esta ciudad y en esta ciudad de mierda. Vamos a ir a por el de la camiseta de Messi. Le vamos a explicar cómo funcionan las cosas en nuestro propio barrio. ¡Esto no es un juego! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Potraga en puta! ¡Hitera de mierda! ¡Hitera de mierda! ¡Hitera de mierda! ¡Me folla a tu puta madre! ¡Tú atropellas a Lebrun James y te crees que no te va a decir nada! ¡Hitera de mierda! ¡Hitera de mierda! ¡Potraga en el cuello, joder! ¡Hitera de ruolo también! ¡Me folla a tu madre! Que tenía un fondo de pantalla de... De dos besándose. Y no era la novia o algo de eso. ¡Ay! 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 Disculpa, chino, me tengo que ir. Disculpame. ¡Hablamos mañana! ¡Aliós! ¡Aliós, otaku! ¡Aliós! ¡Otaku! ¡Vaya puta miel a Lecoche! ¡Impresionante! ¡Ay, mierda, ¿qué he hecho? Ah, vale, sí. Está aparcado. ¡Sí, eso mejor guálalo! ¡Guálalo! ¡Ten cuidado con lo que dices, campeón! ¡Mátate, mata! Estoy buscando al gerente. ¿El gerente? No, eso… A B, aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? Ah, bueno, sí, perdón. Te hablo. Ok. Y a mí y a mí. Oye, el tío ese se acaba de hacer un pajote, hijo puta. ¿Quién? ¡Guarro! ¡Es un marrano! Hola, panaderes. Aquí estamos. ¿Y tú qué tal? No, no, no. Oye, ¿dónde está el tete? ¿Quién? El tete, droga. El tete, mi hermano. Pero… Uy, ¿o qué sé? No lo sé. Vamos a su casa a buscarlo. Ha habido mucha gente que yo pensaba que no iban a saber rolear bien y están sorprendiendo, ¿eh? Cierto, porque cuando le dan a la mesa sus personajes tan puñetazos… Yo se lo he visto a más de uno. Creo que… No sé cómo es, pero va a dar un puñetazo cuando le das a… No sé si… No sé. Si es al espacio, no sé que dónde es. Da un puñetazo para delante. Y se escapa. Hola, Pablito. Hola. Hola, Pablito. Chau, qué tal? No sé si hay… Venid, venid, venid. No sé si hay… Pues si no he coge la llave es cual haselo, qué tal de gracia. Vente pa' acá, yo tengo mi coche, coño. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es… ¿Pero qué estoy viendo? ¿ Una p***** simulación virtual o qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Hola, señora! ¿Qué tal, guapa? Para tratar de pasar algo de droga ¡Ey, derrota, abuelo! ¡Qué ruta, abuelo! ¡Qué ruta, perro! Hace muy bien el cheto, tío Escucha, Enrique, tú hagas lo que yo te diga y se acabó No me calientes, eh Súbete a la motillo, vámonos Escucha, me tengo hambre aquí, ¿qué va? ¡Qué sexy es, eh! ¡Toma! ¡Olé, olé! ¡Qué buenísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!